Juego amigos, bienvenidos a NotiPlayer, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos. Yo soy Eduardo Ramírez, comenzamos. Tres nuevos juegos de Persona Atlus ha anunciado tres nuevos juegos de su franquicia Persona. Se trata de juegos de baile y de ritmo, inspirados en Persona 3 y Persona 5, imitando el juego de Persona 4 Dancing All Night, que saliera hace un par de años, bajo el nombre de Persona 3 Dancing Moon Night y Persona 5 Dancing Star Night, saldrán para Playstation 4 y Playstation Vita en Japón durante el 2018. También fue anunciado Persona Q2, se trata de la secuela del RPG que saliera para el Nintendo 3DS, donde se juntaban los personajes de Persona 3 y Persona 4 en un solo título. Este pasado fin de semana se llevó a cabo el Dragon Quest Summer Fest, donde Square Enix anunció varios títulos de la saga Dragon Quest. Para empezar, Dragon Quest 1 y Dragon Quest 2 saldrán para el Playstation 4 y 3DS este 10 de agosto, por el momento en exclusiva para Japón. También, por el momento exclusivo para Japón, si eres dueño de Dragon Quest XI, podrás obtener el primer Dragon Quest de manera gratuita. De igual manera, podrás conseguir un demo de Dragon Quest X en su versión para el Playstation 4. Hay que recordar que Dragon Quest X es un juego RPG en línea. Este demo te permitirá jugar el principio de la historia de la primera versión de Dragon Quest X, titulada Rise of the Five Tribes. Esta prueba estará disponible desde el 10 de agosto hasta el 16, un día antes de su lanzamiento. Hablando de Dragon Quest X, fue anunciada su cuarta expansión, que lleva el título de 5000 Year Journey to a Far Away Hometown, la cual saldrá el 16 de noviembre para el Wii U, PC y Playstation 4, así como el Switch. En estas dos últimas plataformas será lanzado en los siguientes meses. Este otoño será lanzado Dragon Quest Rivals, un juego de cartas móvil para iOS y Android, en el cual podrás utilizar a personajes de toda la saga Dragon Quest para pelear contra enemigos y otros jugadores en el juego. También fue anunciado Dragon Quest Builders 2, un juego de RPG donde la principal dinámica es construir con bloques de diferentes materiales, muy al estilo de Minecraft. En esta secuela podrás nadar y también construir bajo el agua, además que se ha triplicado la cantidad de bloques que podrás acomodar en una sola línea, hacia abajo o hacia arriba. Podrás tener una capa que te permitirá volar de un lugar a otro, y podrás jugar hasta con 4 jugadores en una sola partida. Dragon Quest Builders está en desarrollo para el Nintendo Switch y el Playstation 4. UFO 50 es el nuevo juego de los creadores de Spallunky y Dango. UFO 50 se trata de una compilación de juegos inspirados en los 80's, es decir de 8 bits. Serán juegos clásicos de la época como RPGs, Shoot'em Ups, juegos de rompecabezas y de plataforma. El juego saldrá en el 2018 en PC, pero después saldrá para otras plataformas. Estaremos al pendiente de cualquier anuncio de UFO 50. Middle Earth Shadow of War tendrá microtransacciones. Warner Bros y el desarrollador Monolith han revelado durante un streaming que Middle Earth Shadow of War tendrá microtransacciones a través de un modo de juego llamado The Market, el cual podrás adquirir cajas del tesoro o loot chest de diferente precio, que te dará equipo, armadura y experiencia para el modo de un solo jugador. Estos cofres podrán ser adquiridos con una moneda que se gana durante el juego, llamada Miriam, pero también podrá ser comprado con Go, el cual se adquiere comprándolo con dinero real. Monolith aclaró que todo se puede conseguir a través del juego normal, sin necesidad de invertir más dinero. Los precios de estas microtransacciones en dinero real no han sido revelados todavía. Y eso es todo por el día de hoy, recuerden suscribirse al canal y dejarnos un comentario así como un like o un pulgar arriba a este video. También quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos aquellos que nos visitaron en la Unboxing Toy Convention. Agradezco personalmente su gran apoyo y cariño que nos dieron en el evento. Una vez más muchísimas gracias y espero verlos a todos una vez más pronto. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima.